Bueno, fuera del chiste, fuera de joda, de lo que importa para el futuro del país, a los que nos interesa la política, a los que nos interesa quién va a gobernar los destinos de la patria en estos próximos años, Cristina dijo muy poco, la verdad. En la entrevista de ayer, la vicepresidenta se refirió a la necesidad de reformular el acuerdo con el Fondo Monetario, esa es la coordenada central que va a tener que maniobrar el próximo presidente, la próxima presidenta, quien sea que ocupe el sillón de Rivadavia, y abundó, la verdad, bastante poco sobre el programa que ahora exige como eje ordenador del oficialismo para que tenga alguna chance en las próximas elecciones. Pero la verdad, la moneda está en el aire, como nunca, lo hemos dicho muchas veces en estas últimas semanas, es muy incierto el panorama que hay por delante para las PASO, para las elecciones generales y para los próximos años en la Argentina. Estamos ante un momento de tanto enojo, de tanta bronca por lo que dejó la pandemia, por los resultados económicos de haber intentado convivir con el Fondo Monetario, pero sobre todo por aquella vuelta del Fondo Monetario con Macri en 2018, que no sabemos, la verdad, qué va a pasar. Y no sabemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos, en ninguna fuerza, porque en la oposición, ayer se pusieron de acuerdo quién va a llevar candidatos a qué en la provincia y en la ciudad, pero se están matando a un nivel que Patricia Bullrich se fue a una ciudad de Tierra del Fuego, a Tolwin, para sacarse una foto con Favaloro para facturarle a Larreta que René Favaloro se suicidó por su culpa porque no le pagaba la deuda del PAMI cuando era funcionario de la Alianza. O sea, con esa munición se están tirando. No extrañaría que empiecen a tirarse con elementos surgidos del espionaje, como ya ha hecho Macri en reiteradas ocasiones, que empiecen a darse con de todo a nivel económico, a nivel de corrupción. En fin, están todos contra todos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y eso lo que hace es que mucha gente deje de interesarse siquiera por la política, ignorando que lo que se decida en las elecciones le va a cambiar mucho la vida en los próximos años. Porque te va a cambiar mucho si gana mi ley y privatiza la salud pública y ya no podés ir al hospital atenderte. Porque te va a cambiar mucho si siguen determinada política frente al Fondo Monetario o determinada otra. Y porque te va a cambiar mucho si siguen ajustando, como vienen ajustando en este último año, y vos sos, por ejemplo, un jubilado o jubilada que no sos de la mínima, pero hay como un millón, y no son ricos tampoco, y te recortaron el 18% de tu poder adquisitivo en el último año porque no cobraste bonos. Bueno, eso tiene que ver con el Fondo Monetario. Y la verdad que mucha gente no lo vea, es una cagada, porque el Fondo Monetario siempre fue así, en los 30 acuerdos que hubo hasta ahora entre el organismo y la Argentina. Ahora, Cristina, ayer sí dijo algo respecto de ese esquema de dispersión política que va a tener las elecciones. Esta situación en la cual nadie configura una mayoría clara. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una memoria bastante nítida de que Macri fue un desastre en el gobierno y Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich tienen más o menos los mismos economistas que tenía Macri. Y también hay, por supuesto, una memoria más nítida todavía de cómo se espiralizaron los precios en este último año y medio y cómo llegamos a tener la inflación más alta en 30 años de la mano del frente de todos. Ahora, ¿qué dijo sobre ese escenario de dispersión, Cristina? Esto, escuchá. Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más, ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso, porque precisamente al ser tercio lo importante es entrar al balotage. Claro, lo importante es entrar al balotage, dice Cristina. Por eso importa más que alguien tenga un buen piso de votos que que tenga un bajo techo. ¿Qué pasó en 2019? Lo contrario, en 2019 lo que decían los analistas de las dos candidaturas principales, antes de que se definiera por Alberto ella, era si va Cristina tiene un techo bajo. Entonces, como Macri va por la reelección con un piso alto, con un techo también, pero con un piso alto, le ganaría la elección a Cristina, porque hay gente que nunca en la vida votaría por Cristina. Es cierto, hay mucha gente que nunca en la vida votaría por Cristina, pero también ahora hay mucha gente que nunca en la vida votaría por un macrista. Entonces, como todos medio que estamos votando a quien no queremos que gobierne, bueno, se configuran esas minorías intensas que no llegan a mayoría. Pero además apareció un nuevo actor, que es la ultraderecha, Javier Milei. Claro, a Javier Milei y a sus seguidores no le gusta que le digan la ultraderecha, pero hay un montón de gente que los va a votar sin serlo y que lamentablemente va a acompañar propuestas que son realmente muy destructivas para el tejido social. Ahora, que existe, existe ese voto. Y entonces aparece ahora la posibilidad de que el ballotage sea Milei contra Patricia Bullrich, Milei contra Horacio Rodríguez Larreta, Milei contra Massa, Milei contra Kicillof, o Milei contra Guado de Pedro, o contra alguno de los otros candidatos que hay en el oficialismo, que la verdad tienen mucho menos votos, pero todavía mantienen su candidatura. ¿Por qué es importante que haya dicho esto de los pisos para tratar de anticiparse a quién puede ser el candidato? Y bueno, porque si el piso lo pone ella, entonces el candidato va a ser quien más parecido a ella se vea para el electorado. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene el techo de los que nunca en la perra vida votarían por Cristina, pero también tiene un montón de gente que va a hacer lo que ella diga. ¿Por qué? Bueno, porque recuerdan que la pasaron muy bien cuando el salario era mucho más alto, cuando la economía andaba mucho mejor, y cuando se les reconocieron derechos que antes no se les habían reconocido nunca. Por ejemplo, la jubilación, que los economistas muchas veces critican porque se dio sin respaldo de aportes, pero que a mucha gente les resultó una reparación de una vida de laburar en negro. Bueno, Massa en este contexto aparece bastante pinchado como candidato de unidad. ¿Por qué? Y bueno, porque Massa no tiene ese piso. Massa no solamente tiene el problema de que la inflación mensual está cerca del 10%, no solamente tiene el problema de que está ejecutando un ajuste a pedido del Fondo Monetario, y la propia Cristina en su carta del otro día dijo nosotros vamos a una elección en la cual los últimos dos presidentes no tienen aptitud electoral porque pactaron el programa con el Fondo Monetario, porque definieron su plan económico con el Fondo Monetario. Y bueno, ¿no es Massa el que está ejecutando ese plan del Fondo Monetario? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos, tanto Macri como Alberto Fernández, no tendrían posibilidades, chance alguna de ser electos presidentes porque pactaron el Fondo? Y sí la tendría Massa que está ejecutando el plan del Fondo. Si uno sigue esa lógica, lo que concluye es que Massa no es, y que entonces esa versión que da vueltas ahora de que la fórmula sería Massa-Guado, y bueno, no va a ser. Hay otros que creen que es Guado de Pedro directamente el candidato. Claro, sería algo novedoso en términos de su proyección, de lo que hizo hasta ahora, de su carrera política. Es un tipo más joven, además. No tanto, pero un poco más joven que Massa. Tiene 46 años. Ahora, la verdad es que la respuesta todavía no se conoce. Y Massa, que creía que podía ser el candidato de unidad sorteando una elección interna, ahora se enfrenta a una Cristina que duda, que no sabe si conviene más hacer un apaso o que haya un candidato único. Massa está muy convencido. Y de hecho, hace un ratito en San Fernando, en un acto, escuchá lo que dijo. Hace un ratito, minutos nada más. No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. No sé a quién le dice esto, Massa, pero quizás se lo diga a Daniel Scioli, que en ese momento era ministro, cuando él asume, digo, quizás se lo diga al propio Guado de Pedro, sería raro, ¿eh? Pero quizás se lo diga porque en su momento había renunciado el ministro del Interior. No creo. Lo que está claro es que Massa levanta el tono de voz, que Massa quiere ser candidato a presidente, pero ahora la estrategia la va a manejar la vicepresidenta, que es la que tiene más votos dentro del Frente de Todos y empieza a parecer que no es él elegido. En todo caso, lo irán definiendo con el correr de las próximas semanas y en todo caso, será, como dijo ella ayer en ese tramito del reportaje, una cuestión de techos, pero también de pisos. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.